bueno no sé cómo se va a escuchar estoy probando el mismo micrófono de antes espero que se escuche bien lo tengo puesto en otra posición porque es que no logro ponerlo en una posición buena y bueno lo que quería decir es que vamos a hacer hoy un paseo con la peyote metrópoli s w y nos vamos a ir desde desde la orotava hasta el puerto de la cruz y regresar a ver si en la grabación sale el regreso también vamos a salir de esta parte de la orotava donde estamos espero que se escuche bien que no se escuche estoy cayendo en estos huequitos de verdad que esta moto no he comentado antes ya tengo dos mil kilómetros y es una moto bastante estable cuesta hacerse con ella voy a contar un poco la experiencia que no sé si ya le he contado antes en la cual yo nunca tuve nunca conduje moto y me he metido en esta porque porque es una moto que se puede conducir con carnet de coche es una moto súper estable y he visto muchos vídeos donde en las motos de tres ruedas son recomendadas para personas que tienen carnet de coche lo que pasa que yo nunca había tenido experiencia conduciendo motos solo bicicleta y hace años entonces qué sucede que empecé a probar algunas motos y todas me gustaron me gustó la yamaha me gustó la esta pillote me gustó pues con el autopista ahora me gustó la viaggio mp3 me gustaron todas incluso la canal fue la que me enamoró pero con la excusa de no poder aparcar coches aquí en tenerife porque es muy complicado en muchos coches donde vayas entonces la canal no me servía porque es una es una moto muy muy ancha entonces aparcarlo es como si abarcas a un coche mientras que una moto de este estilo pues a una scooter de este estilo es una es aparcar una scooter vamos a coger autopista para ir hacia puerto de la cruz el consumo que tengo ahora es de 4.1 que está bastante bien es una moto pesada es una moto que pesa 280 kilos más mis kilos y solamente sentado una vez a mi esposa dimos una por la muestra una prueba vamos muy leve y hay que seguir probando qué pasa que yo tengo que seguir probando yo nunca había conocido motos ahora vamos a coger autopista no sé si entra el sonido de afuera he cerrado la visera del casco hace un día precioso se ve el teide no sé si lo veis vamos a salir vamos a salir de la autopista hasta este carril porque el de atrás creo que está apurado yo no estoy apurado yo voy en plan paseo a mí no aunque es una moto que tiene potencia es un motor 400 con 30 y pico de caballos creo que son 34 38 es una moto súper potente pero no 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 estoy para correr yo estoy para pasear vamos fíjate 80 kilómetros por hora en la autovía de 120 vamos a salirnos en esta vamos a coger un poquito de carretera para probar para pasear voy a ir a un sitio que siempre he ido pero voy a ir por otro lado para ver qué tal porque estoy conociendo esta zona aunque ya lo conocía en coche no me he metido en moto solo y pronto pues conduciré con con otra persona que sería mi esposa atrás esta es una mega rotonda la moto está perfecto nos vamos a meter aquí a la derecha aquí la gente es muy maja muy buena persona y me dejan pasar cuando voy a atravesar por allí mira la fila de coches de coches aquí hay un líder hay un no le digo otra más pero es un tíferdino que es el típico supermercado de aquí de la zona de Tenerife vamos los hay en todos no sé si en todas las canarias me imagino que es todas las canarias más que Tenerife bueno hay bastante viento no sé si este micrófono puede quitar ese sonido de viento ojalá que se esté escuchando bien vamos a meternos recto por qué lo salí a 39 pero cogí la 35 para probar Yo siempre me paro, pongo el estabilizador o bloqueador, como yo le llamo, voy a subir de la visera, quizás escuchéis un poco más de ruido, pero no se incomode, a ver si puedo adelantar por aquí, señores, tengo una scooter, a ver si puedo, si puedo adelantar por este lado, esta cosa absurda, falármela cuando tengo una moto, a ver si podemos, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, creo que ahí no puedo, yo esta moto todavía me cuesta meterme por sitios pequeños, entre coches y eso, todavía no me hallo, es que tengo que seguir recto, tengo que seguir recto por aquí, a ver si ellos me dejan, porque ellos van al centro comercial normalmente, que está aquí a la izquierda, y yo, pues vamos por aquí, y me ahorro una serie de tráfico, que era absurdo, eh, mantenerme en él. Bueno, esto forma parte de Puerto de la Cruz, eh, que es un municipio bastante, bastante poblado, y está lleno sobre todo de turistas, perdón, de, de, bueno, sí, también vienen, también vienen turistas alemanes, pero también hay gente alemanes que viven aquí, mayoritariamente alemanes, hay belgas, italianos, eh, latinos, venezolanos, como yo, eh, pero mayoritariamente son alemanes. Vamos a ver si me recuerdo, porque lo estudié, yo tengo GPS en la moto, que te indica por flechas, vale, pero todavía no lo he usado, porque no me hallo con ese tipo de GPS, quiero usar el del móvil, pero, yo, no tengo la, 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 la sujeción, a la moto, de, del móvil. Me compré uno, pero no me va, realmente me compré dos, porque pensé que, eh, no me iba porque era pequeño. Cierro un poco la visera, a ver si se escucha mejor. Entonces, puerto de la cruz, ok, la playa, es una de las partes, vamos. Por aquí se rueda, de verdad que por aquí se rueda bastante bien, suave, tranquilo. Voy a decir por aquí que yo pensaba, yo creo que sí, que si no me paro y busco la, todos llegan al mismo sitio, a todas las carteras. Esto que será. Algo que hay aquí en Tenerife mucho, son los restaurantes típicos de aquí de Tenerife, sí, que son los guachinches. Los guachinches, eh, hoy día son muy comerciales, hoy día son muy restaurantes. Pero, originalmente, originalmente eran... Creo que es por aquí la derecha. Vamos a probar, puedo decir lo que yo digo es por aquí. Originalmente eran restaurantes, no restaurantes, pero eran casas que producían vinos caseros y te... te invitaban a... o sea, tú consumías el vino, pero además te daban... Sí, creo que sí. Te daban comida, ¿vale? Para que pudieras pasar el vino. Ellos vendían vino. Y una vez que se acababa el vino, pues cerraron. ¿Ok? Hablo de la cuestión de la vendimia. Eh... Hay muy poquitos, hay algunos, pero muy, muy poquitos. Según me dijeron, hay tres originales. Pero hoy día son... son más tipo restaurante, que te venden vino, Coca-Cola... Nosotros solo vendían su vino. El original solo te vende su vino y también hacen comida, tipo normalmente carne o pescado a la patrilla. Bueno, como veis, esta moto es súper cómoda. Aunque hay viento, el viento no suele afectarme por el peso, creo yo. Creo que por el peso. Ok, ya aquí estoy un poco perdido. Creo que ya aquí... voy a bajar. Vamos a ver qué hay aquí abajo. Es el de Guadalcruz. Ah, y está el Lord Park, también, que es un parque muy emblemático de aquí. Bueno, vamos a bajar por aquí a ver qué hay. No lo hacemos. Por respecto a la moto, te tengo que decir que tengo dos mil sesenta y dos kilómetros. El tipo de gasolina que utiliza, o que yo le pongo, es el 98. Desde el inicio me está jugando el Béisbol. Lo mismo es fácil el Béisbol, lo de Venezuela. Gasolina, 98. Siempre le he puesto. A ver por dónde vamos por aquí. Ahí está la playa. Qué bonito. Quiero estar en el sitio correcto que quería venir. No me suena a nada de esto. Es que nunca me he metido, pero lo vi por Google Maps. Los sitios por los cuales yo debería cruzar nada más, pero yo nunca me he metido por aquí. Quiero saber dónde voy y quise dar una vueltecilla. A veces cuando lo bloqueo se bloquea mal y si estoy rodando, que no me gusta bloquearlo cuando estoy rodando, no lo recomiendo. Tengo que pegar el acelerón para que se desbloquee y se estabilice y se mantenga recta. Ah, mire, este es Loro Parque. Ya sé la historia. Este es el famosísimo Loro Parque. Loro Parque. Un día contaré la historia de Loro Parque. Si se escucha bien el micrófono, pues... Si no, pues tendré que comprar otro micrófono. Bueno, esta es la vuelta que yo quería dar. No sabía que era así en esta zona, pero no conté los kilómetros. De hecho, ni siquiera puse el... Hay un programa que te... No recuerdo cómo se llama, que te calcula los kilómetros y todo. Hay varios. Pero yo creo que lo utilicé una vez. Bueno, lo utilizo varias veces, pero no lo subo. Suelo subirlo. Te hace un vídeo también de dónde estás y todo. Bueno, con respecto a la moto. Vamos a seguir hablando de la moto, de la experiencia que tengo yo como conductor de coche. Porque, como nunca había conducido moto, esta situación nueva para mí, primero, es divertidísima. Debe decirte que es muy divertida. ¿Vale? Pero esta situación nueva para mí, de conducir moto, me hace estar más alerta. Alerta en los pasos de cedra. Alerta en los semáforos. Alerta en los coches que vienen, hacerme visible porque... Porque los coches no te ven. No tengo prisa, como yo dije. Mientras yo no tengo prisa, voy en plan paseo. Y voy a mi velocidad. Tranquilito. Nadie me molesta. Yo no molesto a nadie. Lo que sí es que, bueno, hay muchos burros conduciendo coches que no... No te ven o no te quieren ver. También hay mucha gente que conduce motos de manera irresponsable, también hay que decirlo. Que no se viste. Esto es Puerto de la Cruz. Una parte de Puerto de la Cruz que quise venir, hazme una vuelta y aprovecho y grabo. Rarcado municipal. Ahí está lleno. Rarcado municipal. Paso de cedra. Estoy atento. Porque... Se puede atravesar una persona, un niño. Rarcado municipal. Paseo de cedra, estoy atento. Porque... Se puede atravesar una persona o un niño. Este coche como que venía un poco rápido porque yo no lo vi pasar en la curva. Eso es algo que hay que tener cuidado. A veces los coches vienen muy rápido y una salida así es problemática. Aquí en Tenerife hay un problema que he visto porque yo vivía antes en la península de Madrid y he visto que hay un problema en Tenerife y es que muchas calles están mal hechas. Muchos cruces están muy mal hechos, no están pensados en seguridad. Y es un problema, es un problema grande. Bueno, por aquí yo sé dónde estamos, la he pasado por aquí en moto, dame vueltas. Esta zona es muy bonita. Si nunca has venido a Tenerife te lo recomiendo. Los precios de la gasolina son hiper baratos. Los precios de los alquileres de coches son muy baratos. Pero la gasolina es muy barata. No es como en Venezuela o en países productores de petróleo, pero son más baratos que la península o en cualquier parte del continente europeo que no esté en una isla. No hay muchos pasos de cebra. Bueno, esto sí es visible, pero hay otros que no son muy visibles. Son súper peligrosos. Sobre todo de noche. Aquí en teoría siempre hay sol. De hecho ahora está en 23 grados. Pero hace dos días salí y había muchísima neblina. Muchísima neblina. No se veía nada. Veis, la moto tiene potencia. Tiene mucha potencia. Va a ser una scooter. Bueno, va a ser 434 caballos, 38 caballos. No lo recuerdo. Y aquí vamos. Y la compré así por las subidas. Porque Tenerife tiene muchas subidas y bajadas. Y por lo menos que tenga potencia a la hora de llevar a otra persona, que en este caso siempre sería mi esposa. Todavía ya dije que no se ha subido conmigo, sino una vez para probar. El consumo lo tenemos en 4.1. Como dije, sigue en 4.1. Bueno, hay un vídeo en el cual yo salí con un grupo. Éramos cerca de 150 motos. Y sale cada dos domingos. Ya salió el domingo pasado. No pude ir. Este domingo no sale. Salí, salí en el próximo. Y a ver si puedo. Mira, mira, este. La gente trata de salir, claro. Pero... Aquí hay muchos coches. ¿Por qué? Porque hay mucho turismo. También hay... El Caballos está más poblado. Tenerife es una de las islas más grandes que hay. En el archipiélago canario. Y está muy poblado. O sea, siempre hacia la costa. Y hacia el volcán, que es hacia donde vivo yo. Hay menos población, pero igual es mucha para la... Mira, ahí está. Ahí se ve. No sé si lo ven perfectamente hacia el volcán. Bueno, estamos en plan regreso a casa. Ya estamos regresando. ¿Qué nos ha ido así? Vamos a hacer el nido de regreso. Sí, sí lo hacemos. Puede ser que hubo, pero no pasa nada. No pasa nada grave. Y nos vamos. Por aquí pasamos. Estaba el Lidl. El Super Dino, ¿lo recuerdan? No sé si se escucha el viento. Si se escucha el viento, lo siento. Tengo la visera abierta para que me entre aire. Y ya no vamos a parar. Me haría falta comprarme una cámara para que me enfoque a mí. Como lo veis. Vamos a ver si logro hacerla. Bueno, espero que te guste este vídeo. Todavía no estoy terminando, pero... Te aconsejo que le des like, que lo comentes. Eso a mí me ayuda mucho. Las preguntas que quieras hacerme, házmela. Aquí veo pocas peyones. Aquí hay muchas Yamaha y Piaggio. Vamos. Vamos por este lado. Muchas Yamaha y Piaggio. Pero peyote hay pocas, no hay tantas. De hecho, yo quería este modelo. Cuando me decidí a comprarme el triciclo, dije, voy a comprarme el SW. Que es este. Y habían llegado justo tres en ese momento. Vamos a afrontar ahora la autopista. Haciendo la visera. Como veis, 5.000 revoluciones. 60. No, no acelero mucho más. No me gusta correr, como dije. Espero que se esté escuchando todo bien. Salimos aquí. La autopista, esta es una subida. Se comporta fenomenal. Pronto iré a Santa Cruz, que es donde yo vivía antes. Y desde aquí, en la autopista, y veréis que se comporta fenomenal. Hay muchas subidas y bajadas y va bien. Cuando la traje para la rotava, llovía. Era un diluvio. Era de noche. Jamás había conducido moto de noche. Jamás. Era de noche y diluviaba. Bueno, me fue bien. Ese día me fue bien. Gracias a Dios. Con respecto a la autopista y las subidas. A mí me da miedo a la moto, por supuesto que no resbale. Esta no resbala. Es tres ruedas bastante seguras. Pero a veces me da miedo a mi apoyo de pie. ¿Sabes? ¿No? Porque si te apoyas en un sitio mojado, pues te puedes rebalar el pie. Si el pie se resbala, puedes caer. Que ya me pasó una vez. Aquí vamos a subir. A veces viene algún vivo por la derecha. Y aquí termina la vía. Y se mete por aquí. Esa es una vía para evitar gráficos abajo. Cuando hay muchos coches. Pero viene por aquí. Se mete por aquí. Y se meten a la vía. No está bien. Bueno, pues este ha sido un poco el paseo de hoy. Espero que se haya escuchado bien. Si la voz se escucha mal, es un micrófonito que compré por AliExpress para probar. Y se lo pego directamente al iPhone. Si te interesa ver el setup, un día puedo mostrar el setup que tengo actualmente. Y ya luego, pues podré, cuando me compre un micrófono mejor, pues haré mejor contenido con mi voz. Y mejor contenido. Y haré, perdón, el setup en ese momento. El día está precioso. De verdad que hemos tenido unas dos semanas con lluvia, meblina, frío. Y hoy está maravilloso. Me falta conocer un poco la octava. Ahora que tengo la moto lo que pasa es que hay muchas subidas fuertes. Con caminos de piedra que me da miedo el apoyo de piedra. Vamos. Vamos. A la izquierda, vamos. Ok. Porque nos hemos cambiado de carril. Por qué necesitamos siglas a la izquierda. Por qué necesitamos siglas a la izquierda. Por qué necesitamos siglas a la izquierda. Pero es verdad que en la subida, no quisiera que se me... Ahora, yo siempre, a la hora de espalinar, siempre los dos pies los recomiendo. A veces pruebo a poner el estabilizador o bloqueador, pero yo siempre aconsejo ponerlo a dos pies. Como ahora. Y luego bloqueo. Es lo mejor. Que evitan sustos. Sustos me ha llevado por montón. A respirar un poco. Abrimos la piscera. No. abstracto de las espalinas. A ver si la piscera. Es muy buena. No. Se pueda mirar el agua. Sí. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. para hacer esto sobre todo, a mi no me gusta correr pero puedo pasar un coche que viene a tu derecha ahora es este camioncito que no me importa, pero aquel si quería pasarlo porque iba por este carrillo vamos, por que duermas hay gente que va a plan paseo, bueno mucho triste lógicamente va a un plan paseo es que no hay sitio donde aparcar, es muy difícil, aquí hay una especie de tonta rara que tampoco hay donde aparcar bueno gente, yo lo voy a dejar hasta aquí, espero que te haya gustado, dale like, comentalo, compártelo ayúdame a crecer, a mostrar más contenido de este tipo de motos, si tienes la misma experiencia que yo recuerda que yo nunca había conducido motos, conozco las leyes de tráfico porque conduzco coches desde los 18 años de edad y puedo decir que son más de 30 años conduciendo pero motos no había conducido nunca, nunca respeto las señales de tránsito, las conozco pero me hace estar más alerta que cuando igual con el coche, el coche te protege mucho la moto, eres tú la carrocería señalizar siempre ahora señalizamos a la izquierda ahora señalizamos a la derecha y bueno, espero que te haya gustado, como dije, os vemos en un próximo vídeo hasta la próxima, chao